Dios le bendiga. ¿Ustedes tienen hambre? Dios le bendiga. Así es. Me gozo en Vélez. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el Señor. La semana pasa rápido, ¿no es cierto? Y durante la semana usted se alimenta con diferentes, aunque muchas diferentes comidas, ¿verdad? Pero el domingo es muy importante que usted rompa de esa rutina y saque esta mañana, la mañana que es una hora, hora y media, para alimentar su alma. Yo compartía con mi esposa que en estos últimos años yo estoy observando que las personas están sufriendo cada día más de lo que llaman los psicólogos enfermedades mentales. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y es importante que el día domingo te rompa de esa rutina, rompa de las las redes sociales y traiga su cuerpo, su alma y su espíritu a este lugar porque porque en este lugar nos concentramos en una sola persona. No soy yo, no es Christian, no es Madeline, no es Marisol, es Jesucristo. ¿Está conmigo? Y es importante que usted asiente su alma a los pies de Jesucristo. ¿Amén? So, gracias por haber llegado. Recuérdese, si usted no puede llegar por alguna razón están los enlaces para que usted pueda tener ese tiempo. También invite un familiar, un amigo. Si no puede llegar, dígale, mira, hay un enlace y comparta eso con ellos. ¿Qué te parece? ¿Está buena la idea, sí o no? Está buena, diga que sí, está buena la idea. Ángel, gracias. La semana pasada el hermano Ángel compartió. Yo hablé con Ángel y le dije, vamos a estar hablando del amor este mes y el trabajo principal tuyo es establecer ese fundamento. So, sobre lo que él ha edificado, yo voy a sobre edificar. ¿Amén? En esta mañana el tema es pero el amor. Pero antes de entrar en eso no estuve con ustedes la semana pasada Madeline, mi persona y mi hija Alicia. Estuvimos en Atlanta, Georgia en una conferencia de los pastores latinos, latinas dentro de la denominación y pastores de colores y estábamos ahí y compartimos. Eso era lo que estaba haciendo. No estaba en una playa en México aunque eso sí llama la atención. ¿Amén? Pero estamos en una conferencia de la iglesia. ¿Sí? Proverbios el capítulo 10 y el verso 12. Esto es lo que deja escrito el autor. El odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas. Y yo voy a dividir este verso en dos partes. Te lo voy a presentar en dos partes. la primera parte la primera parte el odio despierta rencillas. Después de eso tenemos la palabra pero el amor cubrirá muchas faltas. En otras versiones multitud de faltas. En cuanto al odio le voy a leer un poema. el autor del poema es Octavio Paz. El tema del poema es acabar con todo. Octavio Paz está pensando en la fuerza que tiene el odio y lo pone en un poema y se lo leo. arde en la soledad que nos deshace tierra de piedra ardiente de raíces heladas y sedientes arde furor oculto ceniza que enloquece arde invisible arde como el mar impotente engendra nubes olas como el rencor y espumas petreas entre mis huesos delirantes arde arde dentro del aire hueco horno invisible y puro arde como arde el tiempo como camina el tiempo entre la muerte con sus mismas pisadas y su aliento arde como la soledad que te devora arde en ti mismo arde sin llama soledad sin imagen sed sin labios para acabar con todo oh mundo seco para acabar con todo que horrible no las palabras que coge el autor las imágenes que presentan son horribles pero no es cierto que el odio despierta una multitud de emociones y pensamientos que si uno no tiene cuidado lo lleva a esclavo absorbe a uno lo lleva a lugares como él él describe aquí ceniza que enloquece fuego sin llama uno que tiene sed pero sin labios para probar el agua el autor en proverbios nos está exhortando nos está presentando algo horrible este asunto de odiar a quien beneficia y como beneficia en este mes estamos tratando de enfocarnos en el amor es más difícil amar que odiar el odio viene casi natural cuando alguien nos causa un daño queremos a veces vengarnos la venganza parece algo dulce algo atractivo esa venganza nos lleva el odio el odio nos lleva a rencillas a estar en defensas a querer pelear con aquella persona y por ejemplo ojo con esto también si se cruza un puertorriqueño en tu camino y te hace un daño vas a sentir resentimiento contra todos los puertorriqueños ese es el poder del odio que te hace querer vengarte de aquella persona pero como él o ella viene de tal país ahora detestas a todos sus paisanos sin que ninguno de ellos te haya hecho nada malo que vas a hacer si un hebreo cruza tu camino y te hace daño vas a odiar a jesucristo jesucristo es hebreo para siempre jesucristo nació en israel vas a detectar los israelitas tenemos tenemos que tener mucho cuidado con este asunto del odiar de tener sentimientos negativos o pensamientos negativos con x grupo estados unidos muy buenos para esto se levanta uno y habla peste del latino y pone el latino en contra del blanco el blanco en contra del moreno el moreno en contra del que viene de asia pero el que da oportunidad a ese tipo de actividad se va a encontrar viviendo en una sequía en una miseria y de esa miseria no te puedes escapar porque esa miseria vive en el alma de la persona que lo permite está conmigo pero me encanta el verso porque no termina ahí se nos presenta la palabra dice pero se nos presenta otra opción otro camino estamos pero hay otro camino el amor cubrirá todas las faltas ahora si usted no tiene falta levante su mano como esto no es posible no hay nadie perfecto acá pero como es esto si tú sabes que tienes falta porque te pasas mirando a la falta del prójimo estamos como es que queremos juzgar al prójimo pero no queremos que el prójimo me juzgue a mí con qué con qué ley estamos trabajando aquí ahora si nos estamos comportando como los como el gobierno americano que siempre tiene dos leyes una para usted como latino y una para el otro que no es latino no 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 mi gente pero el amor y el hermano ángel estableció las características del amor la semana pasada no es cierto verdad que si amen características bíblicas imagínese nosotros nos preparamos los domingos de la mañana cada uno de nosotros sacamos tiempo nos preparamos llegamos frío calor lo que sea a este lugar para cantarle a Dios para rendirle curto a Dios y Dios es perfecto no tiene faltas y él acepta cuando tú cantas y tú estás lleno de faltas él acepta tus alabanzas él acepta todo lo que tú le ofreces sea mucho o sea poquito porque Dios no se está concentrando en tus faltas Dios te mira a ti a través del amor estamos como como cambiaría la cosa cuando usted empieza a mirar a los demás a través de ojos de amor no no a través de los ojos de juicio no a través de los ojos de juzgar sino a través de amor en otras palabras este es un ser humano que está luchando para sobrevivir igual que yo está conmigo o no está conmigo o no y deje la raza hacia un lado deje el color hacia un lado deje la educación hacia un lado deje la economía hacia un lado y olvídese de sus preferencias sencillamente mira a la persona como otro ser humano que tiene las mismas luchas que vos tienes que tiene las mismas aspiraciones los mismos sueños vivir en paz suplir para sus familiares si tiene hijos o hijas que sus hijos sus hijas se eduquen que que echen hacia adelante que no tengan que luchar como nosotros luchamos aló que no tengan que luchar como mis abuelos abuelas lucharon no es cierto si o no aspiramos a lo mismo o no entonces las bendiciones tuyas ya Dios las tiene preparado preparada lo que Dios tiene guardado para vos ya está preparado pero darle lugar al odio a las rencillas a los rencores te van a robar esas bendiciones está de más que te levantes temprano y llegues tarde del trabajo dice el salmista porque de Jehová viene la bendición en otras palabras puede trabajar desde la madrugada hasta el anochecer pero si la bendición de Dios no está sobre tu vida te vas a gastar y vas a lograr poco me está escuchando pero con la gracia de Dios lo poquito que vos logre se convierte mucho se convierte en abundancia pero la bendición de Dios no está sobre aquellos que se ocupan se entretienen con odios con molestias o con rencores y yo no quiero que tú seas víctima de ese lugar amén pero con amor ojo con esto cubrirá todas las faltas esto es lindo ahora yo veo en el verso tensión voy cerrando tenemos a un lado el odio y tenemos el amor tenemos que el uno despierta y el otro cubre sostenemos el odio despierta pero el amor cubre cancela cubrir nos habla de cancelar cuando está cuando algo está encubierto vos no lo puede ver el amor cubre por eso que he podido amar a a christian por 20 años viste por eso es que madre me ha podido amar por 35 años no hay otra mi gente no hay otra manera de vivir en esta tierra desde pequeño le he dicho a mis hijos perdona mucho olvida mucho y mucha gracia no te permitas estancarte en este en esta tierra seca del odio de las rencillas del disgusto del juicio de la amargura porque así no se puede vivir se te va a caer el pelo los dientes hasta el pan dulce va a sentir que es amargo pero que es lindo vivir perdonando olvidando y con mucha gracia está conmigo yo quiero que este año te salga mejor que el año pasado no te quiero yo no quiero que tú termines este año como pasaste el otro está conmigo pero vos tienes que enfocarte en eso amén en este y entonces la pregunta viene siendo hoy en este momento ahora mismo tienes que tomar una decisión debes de tomar una decisión cual camino piensas escoger no es cierto cual camino piensas escoger obviamente en este mes del amor y la amistad esta es mi petición a ustedes que se reconcilien primeramente con Jesucristo si tú nunca si nunca en tu vida tú has dicho Dios reconozco que soy pecador porque 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 la Biblia lo dice reconozco que Jesucristo murió por mí para perdonar mis pecados por lo tanto yo acepto ese regalo de la salvación ese es el primer paso reconocer que necesitas el salvador que se llama Jesucristo de Nazaret el hijo de Dios viviente que la sangre de Jesucristo te limpia todo pecado y te hace nueva criatura en Cristo Jesús ese es el primer paso el segundo paso en este mes es piensa medita y pregúntate estoy en pleito con algún familiar te fuiste de tu país enojado con alguien pues resuelve eso humillate no te haga tan guapo yo soy el hombre aquí mira si Dios se humilló más te vale humillarte la Biblia enseña que Dios se humilló y se hizo hombre y si Dios se humilló nos conviene humillarnos por lo tanto piensa un hermano una hermana un tío una tía quien sea llámalo no cojas el camino del texto no le mande un texto llama y pon esas cuentas claras perdóname discúlpeme dije esto o hice esto te pido perdón estás conmigo pero no te quedes ahí te estoy empujando una amistad un amigo una amiga un vecino o a lo mejor todos los vecinos un compañero de trabajo compañera de trabajo o de la escuela en otras palabras este mes tú vas a limpiar con todo eso tu carreta va a estar limpia ¿está conmigo? ese es mi consejo para vos el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá muchas faltas va a morar va a morar póngase de pie te invito que te pongas de pie y te voy a invitar que cierres tus ojos mientras que Christian nos da un background music como el Christian sabe hacerlo con esos 20 dedos te voy a invitar a que medites en lo que el pastor ángel dijo la semana pasada y lo que yo te comparto hoy y no más por unos minutos dos o tres minutos yo quiero que tú medites en tu alma tú cierres tus ojos porque ahora yo te invito que te pares ante la presencia de Dios yo estoy confiado convencido que Jesús de Nazaret está aquí ahora mismo y yo quiero que tú permitas que el Señor traiga a tu mente o a tu conciencia cualquier cosa que tú estás guardando y yo quiero que tú la dejes en este lugar en este día por lo tanto cierra tus ojos y medita un minuto y después vamos a hacer una oración juntos ¿está bien? cuando estoy en tu presencia me lleno de tu paz cuando miro tu grandeza entiendo que eres real cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad cuando admiro tu belleza entiendo entiendo tu verdad y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más al poderte al poderte al poderte cuando estoy en tu presencia me lleno de tu paz cuando miro tu grandeza entiendo que eres real cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad cuando admiro tu belleza entiendo tu verdad y tu amor me llena una vez más al poderte cantar cantar y tu amor me llena una vez más al poderte adorar y tu amor me llena una vez más al poderte cantar cantar y tu amor me llena una vez más al poderte cantar y tu amor me llena al poderte adorar si te atreves levantar las manos te atreves levantar las manos el Señor Jesús está aquí en esta misma hora este asunto es con vos y Jesús pero si hay un familiar que te ofendió ahora mismo dígale Señor te presento tal persona dígaselo a él si tú ofendiste diga Señor disculpa yo ofendí a fulano de tal no se detenga en este momento un amigo dígale Señor yo ofendí a fulano de tal Señor yo necesito tu perdón invoque la paz de Jesús Señor yo necesito tu paz Señor dame a mí el valor de pedir perdón yo quiero vivir en paz yo quiero vivir en tu presencia bendice a mi familia bendice a mi hogar bendice mi esfuerzo en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga amén Dios te bendiga Dios te bendiga y a ti